Buenos días, Hilario. Menuda jornada nos espera hoy, ¿no? ¿Contento también aquí, junto a la familia? Eso es, que nos la juntamos un año más y, bueno, entre todos lo hacemos, muy bien, y ya está, y los esquiladores que llevan un montón de años también, que son los mismos. Aquí, Hilario, que no se nos duerma nadie contando ovejas, ¿eh? Que es muy interesante lo que tenemos entre manos. Eso sí, verdad. No, yo creo que ya no se duerme, no. Las cuentan bien, las cuentan bien ya. Y siempre se han esquilado y parece que en llegar a este tiempo, ahora en el mes de junio y julio, pues hay que esquilarlas. Sobre todo para evitar parásitos. Eso es, muy bien, muy bien, porque si no, más pulgas, más bichos, más caparras, más leches, así que quedan ya limpias. Antes se esquilaba un poco más tarde, hace unos años. Pero ahora ya, como las primaduras vienen con más calor, a lo mejor, como ha pasado este año, pues se esquilaba un poco antes también, sí. Y sobre todo este año que tenemos temperaturas de récord. Eso, y sobre todo este año, con la calor que nos hace, ¿verdad? Casi 200 ovejas nos esperan en la jornada de hoy. Sí, 200 o por ahí, pero está bien, sí. ¿Llevas muchos años dedicado a ello, Miguel? Sí, más o menos 20 años. Bueno, Alejandro, tú representas a las nuevas generaciones y aquí te vemos junto a tu padre también, esquilando. Sí, aquí aprendiendo con mi padre a esquilar. Y la verdad es que es un trabajo difícil de hacer. Hasta que aprendes un poco, es muy complicado tener maña para hacer esto. ¿Es importante, no, tenerlas perfectamente atadas para evitar cualquier tipo de movimiento? Claro, porque si no se escapan y es más difícil esquilarlas, porque la piel tiene que estar tensa para no cortarlas. Hilario, importante en el proceso, una vez le hemos quitado la lana a las ovejas, es pisarla, ¿no? Pisarla y en estas sacas grandes se trabaja mucho menos que antes y se adelanta más. Porque antes era meterla a puño, toda, apretarla bien en unas sacas pequeñas. Y ahora en estas sacas no se trabaja casi nada y se adelanta más. Estas ovejas que tenemos aquí pertenecen a la raza cartera. ¿Qué sería lo distintivo de ellas? Pues que son una raza más fuerte, tienen mucha más lana y son bastante buenas para criar. Bueno, Pili, importante también es dividir según el color de la oveja, ¿no? Las blancas van ahí, la lana blanca va ahí a esas sacas grandes y la negra va a estas, porque la Nero cuando se la lleva la quiere separada ya. Entonces, pues bueno, lo hacemos así. Llevo toda la vida desde pequeño. Mi padre ha tenido ovejas y siempre. Sobre todo en una jornada como esta, haga calor o no, no te la quieres perder nunca. No, me gusta, me gusta. Melquiades, tú eres esquilador de toda la vida y a pesar de que ahora ya no estés en activo, ¿siempre acompañas al equipo? Siempre, 43 años, ahí dos kilos. ¿El kilo de lana cuánto puede estar valorado? Esta lana estará sobre euro, quizás no llegue. Unos dos kilos más o menos se suelen extraer de cada oveja, ¿no? Sí, más o menos, más o menos, esta raza más o menos, quizás un poquito más, ¿sabes? Melquiades, el instrumental también ha sufrido de la evolución, antes era la clásica tijera. Ha cambiado el 100%, 100% porque primero era toda tijera, luego después se hacían los bajos, digamos, barriga, rabo, cuello y tal con la tijera y después se terminaba con la máquina, ¿sabes? Pero vamos, ya se llevó a la conclusión que no era rentable, ¿sabes? La máquina, la máquina. Bueno, Miguel, muchas gracias por esta jornada compartirla con todos nosotros. Bueno, gracias a vosotros por venir a enseñar el esquileo de aquí de la zona porque se pasa muy bien, aunque sea un trabajo duro. Lo que queda claro es que la palabra rebaño siempre nos dice unión y vosotros aquí también habéis demostrado que la unión hace la fuerza y sois un gran equipo. Sí, eso sí es así. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós.